Contarles que la abuela de la menor que murió carbonizada durante un incendio en Pascuales permanece asilada en una casa de salud con quemaduras de segundo grado en su cuerpo. Las familias afectadas piden ayuda, pues lo perdieron todo, todo, todo. Se quedaron solo con lo del cuerpo. Veamos. El incendio se propagó rápidamente en esta vivienda ubicada en Pascuales. Las cuatro familias que habitaban en ese inmueble salieron a prisa, pero lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, no pudieron rescatar a una niña de tres años de edad que murió carbonizada. Todo, 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 todo le había caído, los palos, todo, todo, todo le había caído. Todos aquí colaboraron, trataron de apagar las llamas, pero fue algo imposible porque el fuego se propagó en un momento. Tras realizar el levantamiento del cadáver, la menor fue trasladada hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía. Terminamos de venir de allá porque dicen que necesitan hacerle a la niña la prueba de ADN. Esa prueba les dura a ellos de dos a quince días. Imagínense esperar de dos a quince días para poder sacar a la niña. La mamá no está con ella, el papá tampoco, porque el papá está preso, lamentablemente. Entonces, es algo que para nosotros es imposible poder hacerle una prueba de ADN en estos momentos a ella. Le hacen la prueba de ADN, en quince días se la devuelven. ¿Cómo va a ser justo? No es justo que en quince días, o sea, quince días la bebé va a estar allá metida en eso. No, nosotros queremos que no la den a la bebé, no más. Es una niña de tres años, por favor. La abuela de la niña de setenta años de edad resultó herida y fue llevada de emergencia hasta una casa de salud. Tiene un veinticinco a treinta por ciento del cuerpo que se quemó, tiene quemaduras de segundo grado. Las llamas se propagaron, o sea, fue algo muy rápido, que no hubo tiempo. Incluso ella se quemó por querer ayudar a la niña, a querer traerla, porque la niña en ese momento se encontraba dormida. Entonces, no alcanzó ella a sacarla. Los vecinos piden ayuda para las familias afectadas que lo perdieron todo. Se quemó todo, no tienen en qué cocinar, en vestuario, no tienen nada. No, no, no tienen absolutamente nada, nada. Se han quedado en su mente en la calle. Nosotros queremos que por favor nos ayuden con vestuarios, colchones, camas, cocinas, no sé, lo que nos puedan ayudar porque la verdad que se quedaron en la calle y no, o sea, no tienen nada totalmente, nada, nada, nada. Si usted desea colaborar, comuníquese al 098 12 73 367 con Rosa Saldaña, tía de la menor fallecida. Informó Roselena Vascones. Desgraciadamente cuando uno dice, estoy fregado, ya estoy fregado hasta el extremo, hay otros que lo están peor que usted. Siéntase bendecido por Dios, porque Dios nos da la enfermedad, pero también nos da la cura. Esta familia que se debate en esa desesperación por falta de medios para subsistir, por falta de medios para poder salir de este mal rato, un mal momento que no se lo deseo a nadie, a nadie, ni al que ayer me hizo pasar un mal rato, ni a ti te lo deseo. Sé que estás viendo en este momento, personas como tú nos ayudan a seguir confiando en este mundo. Hay personas que Dios los ha ayudado, pero cuando dicen a compartir con el más débil, a compartir con el más necesitado, son incapaces de mover un dedo, porque creen que lo tienen todo. Y no se olvidan que a este mundo venimos sin nada. Dicen, en Esmeralda venimos Miringo, dicen en la sierra venimos Yucho, y decimos aquí, en la costa, venimos desnudos, y todo lo que tenemos es ganancia. Estaría mal que pudiéramos colaborar, ayudar de lo poco o mucho, que ahora no hay mucho, que tenemos para compartir con familias como ellos, familias que no tienen nada, ahora no tienen nada. Y encima han perdido a uno de sus miembros, a la más pequeña, una niña de tres años, que es doloroso, doloroso, cuando a los niños les toca pagar las consecuencias de la vida, la circunstancia o el error a veces de los mayores. Nos duele, nos late, pero podremos salvar un poco, llevarle un poquito de tranquilidad a estos hogares que están en este momento pidiendo, extendiendo la mano, que le dé, que le preste de eso que Dios le ha dado a ustedes. De eso, compártalo. Eso es hacer la caridad. Coincido plenamente, mi querida Mayra, nuestra solidaridad para con todas esas familias es de esperar también que las autoridades pertinentes puedan socorrer a las familias necesitadas con levantar una pequeña casita, una casa modesta, un techo, porque son cuatro las familias que estaban viviendo en ese sector que lamentablemente fue consumido por un flagelo, por un siniestro, por un incendio. Entonces, por lo pronto, la ayuda, seguramente, para dar cristiana sepultura a la menor, seguramente para ayudar a la adulta mayor de 70 años de edad que tiene quemaduras de segundo grado en su cuerpo, y para aquellos que están vivos pero que se han quedado con lo que llevaban puesto, ayuda, sí, un techo creo que es esencial y que allí bien podría la autoridad pertinente buscarles un espacio donde reubicarlos, al menos provisionalmente, hasta que de los escombros resurjan de las cenizas como el ave fénix y puedan volver a levantar su casita con mucho esfuerzo y sacrificio. Y a ustedes, amables televidentes, vaya, ver algo de lo que tienen y que puedan compartir, poder poner en práctica aquello que está en las Sagradas Escrituras, ser solidario con nuestro prójimo, amar al prójimo como a nosotros mismos, ponernos en los zapatos de aquellas personas que están en este momento atravesando este momento tan difícil como bien lo señalaba Mayra y buscar, a ver, ¿qué tengo? No aquello que no te sirve, aquello que está roído y que ya no vale, no. Buscar tal vez aquello que ya no usas porque no te queda, pero que está en buen estado. Por supuesto, ropita, exactamente, todo, por supuesto, pero si tienes en efecto una cocineta, una plancha, ropita, una cama, un colchón, va a ser bien recibido. No es que tienes que irlo a comprar nuevo si no tienes, pero si tienes algo que no le estás dando uso y que está útil todavía, que se puede usar, colaboremos con estas familias. Ahí está el número de teléfono. Número, 0981-2733-67. Comuníquese con la señora Rosa Saldaña Roa, que es la tía de la menor fallecida, y la señora adulta mayor, que está en el hospital también esperando la solidaridad. Este es un momento duro que están atravesando estas familias. No solamente es una persona, son algunos, familia entera, que están pues en este momento con una mano adelante y con otra mano atrás, y la mano adelante extendida.